¿Hay que culpar a las generaciones anteriores de los problemas que enfrenta la juventud de hoy? Yo creo que no es una cuestión de culpas y de enfrentamiento generacional. Es decir, está claro que las decisiones del pasado son las que nos han traído aquí. Si solo pensamos en la herencia del pasado, dejamos de pensar en las soluciones de cara al futuro y yo creo que es momento de que nos focalicemos en cuáles son los problemas que tenemos hoy y cómo los vamos a solucionar y dejar un poquito la queja hacia un lado. No estoy de acuerdo. Creo que hay que felicitar y agradecer a buena parte de las generaciones anteriores, una serie de derechos sociales, laborales y políticos que tenemos actualmente, pero también es cierto que hay una minoría que sí que se ha lucrado a costa del futuro de mucha gente. Creo que cada generación tiene sus pros y sus contras y no por ello tenemos que culpar a generaciones pasadas.